Y ahí te va chiquito Pasada de copas, borracha en la calle Me puse a gritar como loca Mil veces tu nombre No vales un peso y te lo confieso Yo no hablo nomás por hablar Digo lo que es cierto Si no te arrepientes de haberme engañado Desde este preciso momento Te vas mucho al diablo, al diablo, al diablo Te gusta la calle igual que las ratas que viven En alcantarillado Rata, rata, placa No te escapas de mi olvido Panto desparado La basura de hoy en adelante Ese será tu unido Rata, rata, placa Con mi adiós yo te fumigo Hijo de tu madre Que desastre provocaste en mi corazón Por caliente Por caliente me has perdido Estás oyendo, rata Estás oyendo, rata Pasada de copas, borracha en la calle Me puse a gritar como loca Mil veces tu nombre No vales un peso Y te lo confieso Yo no hablo nomás por hablar Digo lo que es cierto Si no te arrepientes de haberme engañado Desde este preciso momento Te vas mucho Te vas mucho al diablo Al diablo, al diablo Te gusta la calle Igual que las ratas que viven En alcantarillado Rata, rata, placa No te escapas de mi olvido Tanto descarado Lavas tu radio Y en adelante se será tu nido Rata, rata, placa Con mi adiós yo te fumigo Hijo de tu madre Que desastre provocaste en mi corazón Por caliente Me has perdido Rata, rata, placa Rata, placa